Buenas tardes, mi nombre es Ángel Segovia, soy DevOps e ingeniero de infraestructura dentro del centro experto DevOps en Ate Sistemas. Os doy la bienvenida a la tercera charla donde tenemos con nosotros a José Manuel Iglesias, donde nos va a hablar sobre acelerar la transformación digital con observabilidad automatizada e inteligente. Sigue cuando quieras, José Manuel. Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes a todos. Sí, soy José Manuel Iglesias, soy responsable del departamento de preventa para Iberia, España y Portugal en Dynatrace. Y nada, como ha apuntado Ángel, vamos a hablar de observabilidad y de un enfoque automatizado e inteligente que está ayudando a miles de empresas a acelerar su transformación digital. Bien, pues me gustaría empezar esta presentación con un par de definiciones de lo que es observabilidad. Perdón, que he pasado antes de lo que… La primera, la observabilidad es cuando eres capaz de entender el estado interno de un sistema a partir de los datos que proporciona. Es decir, sin poder explorar esa información sin agregar nuevos datos y entender qué ha pasado y por qué. Y básicamente nos presenta tres conceptos que vamos a ver repetidos durante esta presentación varias veces. Es decir, primero serían lo que son las trazas, que una traza al final es una representación de una serie de eventos distribuidos, relacionados causalmente, que codifican el flujo de peticiones de extremo a extremo a través de un sistema distribuido. Los logs, bueno, pues es un registro inmutable y con marca de tiempo de eventos que ocurrieron en el tiempo. Y las métricas básicamente son una representación numérica de datos medidos en un intervalo de tiempo. Esta para mí es una definición bastante ajustada de lo que se entiende por observabilidad. Pero vamos a ver otra un poquito más, otra más que podéis buscar, de las muchas que hay en Internet. Que básicamente lo que nos dice es que en el mundo de los productos y servicios de software, la observabilidad significa que se puede responder a cualquier pregunta sobre lo que le ocurre en el interior de un sistema, simplemente observando el exterior del mismo, sin tener que enviar código nuevo para responder a nuevas preguntas. Y bueno, básicamente también la observabilidad es lo que necesitamos que ofrezcan nuestras herramientas ahora que la complejidad del sistema está superando nuestra capacidad de predecir lo que se va a romper. En mi opinión, esto es algo fundamental. Necesitamos observabilidad sobre nuestros sistemas porque se están volviendo tan complejos que sin herramientas que proporcionen visibilidad estamos vendidos. Entonces, básicamente estas son dos definiciones que creo que ilustran bastante bien lo que es el concepto de observabilidad que ahora está bastante de moda. Bueno, y casi todas las definiciones que podéis encontrar apuntan en que la observabilidad se compone de tres pilares fundamentales. Lo que serían las métricas, los logs y las trazas. Pero ¿qué nos ofrecen o qué uso le están dando generalmente las distintas empresas o distintos clientes que utilizan estas soluciones? Estas soluciones basadas en observabilidad. Pues básicamente, cuando hablamos de métricas, también comúnmente se denominan time series, serían al final valores en el tiempo de cualquier disciplina que nos interese monitorizar. Por ejemplo, la CPU, la memoria, peticiones exitosas por minuto, cualquier otra métrica que se nos ocurra. Bueno, principalmente se muestran en modo gráfico. También se utilizan para ver si se violan ciertos umbrales a la hora de entender si el funcionamiento de nuestro sistema es el esperado. Principalmente se muestran en modo gráfico y requiere un sitio para almacenarlas y una manera de interrogarlo. Este sitio es fácil para que luego podamos representarlo. Aquí, por ejemplo, conocéis seguramente algunos de los que vemos ahí, que son grafanas, kibanas y otros. Los logs. Bueno, los logs son la instrumentación histórica de las aplicaciones. Todos los que nos hemos dedicado un poco al desarrollo al principio de nuestros tiempos y no había otras herramientas para tener visibilidad sobre lo que sucedía en las aplicaciones, utilizábamos los logs. Y bueno, aún a día de hoy siguen siendo muy valiosos. Tienen una información que prácticamente a lo mejor no está en ninguna otra parte. Lo que pasa es que tienden a ser sobreutilizados. Y bueno, pues es una cosa que también en algunos momentos puede provocarnos hasta problemas de rendimiento. Entonces, ¿para qué se usa normalmente? Pues bueno, pues para detectar errores. Hay que poner entradas dentro de este log. Bueno, sacar métricas de negocio, rastrear transacciones o generar cualquier tipo de métrica. Entonces, este es el uso que generalmente se está dando a este tipo de... a este pilar. Necesitamos que para que sean útiles, pues estén centralizados, que sean accesibles en un sitio, estén localizados en un sitio, porque si no, al final no es una herramienta útil. Y que también tengan cierta capacidad de búsqueda para que podamos buscar cuando tenemos un problema qué sucede ahí. Y finalmente, el otro pilar sería lo que comúnmente llamamos trazas o trazas distribuidas, que es como se conoce un poco en todos los sitios de observabilidad, que básicamente es rastrear las peticiones o las transacciones individuales de cada sistema. O sea, utilizan generalmente spams. Y bueno, pues no hay un estándar todavía definido en el mercado, aunque se está lanzando el proyecto OpenTelemetry, que ya está bastante avanzado, incluso ya tiene algunas vetas. Pero bueno, básicamente lo que los clientes están utilizando ahora son OpenTracy, OpenCensus y otros. Es decir, también necesitamos... Son herramientas que permiten tener almacenadas estas trazas para poder ver estas trazas y poder navegar sobre ellas. Bien. Uno de los grandes problemas que nos plantea la observabilidad, ahora que ya conocemos estos tres pilares, es la escalabilidad. Es decir, cómo escala nuestro sistema, es decir, en función de cómo va creciendo. En entornos monolíticos es fácilmente controlable y se puede tener una adopción bastante sencilla y rápida de una observabilidad con herramientas que nos podemos montar nosotros. El problema está cuando se escala a grandes bloques. Es decir, este monolito eran grandes bloques que era bastante sencillo de extraer estos tres pilares de logs, métricas y trazas. El problema está cuando dividimos este monolito en microservicios y al dividirlo en bloques más atómicos, como los microservicios, se multiplica el número de bloques más pequeños de los que extraer los tres pilares. Y para tener información relevante de nuestra arquitectura. Esto realmente complica mucho la escalabilidad. Y, bueno, más aún, si vamos viendo, es decir, que tenemos que sacar de cada este componente, pues de cada microservicio, sus logs, métricas y trazas. Y más, si vamos a entornos empresariales con múltiples aplicaciones o sistemas muy complejos. Al final, construir este sistema de observabilidad se vuelve un arco de iglesia y muy complejo de gestionar, mantener actualizado, de persistir la información en una herramienta que nos permita explotarla de forma útil. En nuestra experiencia hemos visto muchos proyectos de observabilidad que han fracasado o que realmente no son útiles. ¿Por qué? Porque no escalan con la dimensión de la empresa. Y porque al intentar hacerlo, se vuelven sistemas inmanejables que necesitan de una gran cantidad de recursos, tanto humanos como técnicos, y que no satisfacen realmente, al final, las necesidades de las distintas personas que intervienen o que necesitan información de esta sobre observabilidad. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas actualmente? Pues las empresas actualmente tienen dos enfoques. Algunos de ellos, algunas de ellas, los dos, uno de los dos. Los enfoques principales son, bueno, pues monitorizar y utilizar observabilidad. Entonces, la monitorización, ¿en qué consiste? Bueno, básicamente implica una estrategia de tener un conjunto de herramientas de lo mejor de lo mejor. Cada una experta en su disciplina. Herramientas para monitorizar servidores, Windows, Linux, APM, logs, monitorización de redes, bases de datos, etc. Y, bueno, tenemos el recién llegado, que es la observabilidad, que se trata de un enfoque más moderno y preparado para la nube, que se encuentran, pues eso, como hemos mencionado antes, los tres pilares de la observabilidad, las métricas, el log y las trazas. El problema que nos plantean estos dos enfoques es que con la monitorización acabas con docenas de herramientas diferentes que proporcionan a los equipos datos contradictorios y ruido que hace imposible ser proactivo. Además, estas herramientas tradicionales no aportan valor en el nuevo mundo de la nube o con plataformas como servicios como Kubernetes, contenedores, microservicios. Y, por otro lado, aunque la observabilidad puede proporcionar cierta visibilidad básica en los entornos modernos, entornos relativos en la nube, etc., sigue dejando de enorme puntos ciegos y se requiere una enorme cantidad de esfuerzo humano para configurar, instrumentar y gestionar estas herramientas. Aunque, a ver, ambos enfoques tienen su valor, simplemente no son suficientemente buenos por sí solos. Siguen dejando demasiadas salas de guerra, ser demasiado reactivo, tratar de adivinar cuál es la causa del problema. Se vuelve la necesidad constante. Y, al final, toda la carga recae sobre los equipos. Depende de ti hacer que la solución sea operativa para una gran empresa. Depende de ti mantenerla correctamente configurada y actualizada por entornos dinámicos que cambian con frecuencia. Depende de ti encontrar las respuestas a los problemas. Esta carga siempre recae sobre vuestros hombros y, al final, esto no es escalable a más aplicaciones, más problemas y, bueno, pues al final tienes demasiados puntos ciegos donde mirar. Por eso necesitamos obtener una visión más amplia del entorno. Una que incluya, por supuesto, métricas, logs, trazas, además de un modelo topológico completo con entidades, relaciones, detalles a nivel de código, experiencia de usuario, y todo ello en contexto. Esto es muy importante. No métricas por un lado, logs por el otro y trazas por el otro, sino todo contextualizado. Y esto es lo que nos ofrece Dynatrace, aunar monitorización y observabilidad avanzada en una sola herramienta, eliminando o minimizando los problemas citados anteriormente, en la anterior slide. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona Dynatrace? Bueno, pues nuestra receta básica para la observabilidad avanzada consta de una salsa secreta que tiene cinco ingredientes básicos, que veis aquí, que son, primero, un agente único, que se llama One Agent, segundo, Pure Path, que son, bueno, trazas distribuidas y, por supuesto, visibilidad a nivel de código. Lo que vemos es Milescape, que es un mapa topológico con contexto automático y en tiempo real. Cuatro, nuestra inteligencia artificial de Ibis, que al final también es una herramienta de IOPS para obtener respuestas, autorremediación y automatización y luego que sea un entorno hiperescalable que nos permita escalar a cientos de miles de hosts y a millones de entidades en monitorizar, porque esto es también una necesidad, sobre todo, para entornos empresariales grandes. Y esto es lo que hace Dynatrace que sea una aproximación radicalmente diferente a otras soluciones. Bien. Comenzamos con el One Agent, para entender cómo funciona. Todo lo que hay que hacer es instalar un agente único, el que llamamos One Agent, por servidor, por host, para comenzar a observar todo lo que a lo largo de la cadena de entrega de aplicaciones sucede. Lo instalamos y nos olvidamos. Todo lo demás se hace automáticamente, incluso si es un entorno con contenedores. Una vez que el One Agent está instalado, el entorno se ilumina inmediatamente y podemos ver, por ejemplo, en la diapositiva estamos viendo un ejemplo de Kubernetes, pero no tiene por qué ser Kubernetes. Puede ser cualquier cosa. Un entorno tradicional, con microservicios, con despliegue multicloud, híbrido, etcétera, etcétera. Este es el primer cambio en las reglas del juego que ofrece Dynatrace. Es la velocidad y la simplicidad de despliegue. Esto es algo fundamental que veremos, sobre todo cuando tenemos que escalar sistemas muy complejos. Nos gusta referirnos a esto como el tiempo medio de observabilidad. Y podemos ver algunos ejemplos de despliegues que tenemos en algunas empresas, cómo hemos ido evolucionando. En 2018, por ejemplo, en una empresa, una famosa aerolínea, tardamos tres meses en desplegar 9.000 procesos instrumentados, 21 aplicaciones críticas. Como veis que en 2019, por ejemplo, un gran banco que tenía aproximadamente 2.000 servidores y más de 3.000 servicios, lo hicimos en una semana y media. Y ya en 2020 instrumentamos una de las mayores compañeras de seguros del mundo con más de 18.000 servidores en apenas tres horas y media. Es decir, lo que nos indica la velocidad de despliegue y lo que nos va a permitir ganar, ese tiempo para muchas otras cosas, como veremos ahora a continuación. La segunda parte, el segundo ingrediente de nuestra salsa sería el PurePath. Es decir, PurePath, al final, una vez que la gente está instalado, empieza a observar automáticamente todo, desde la infraestructura hasta el código, lo que introduce este segundo ingrediente que se llama PurePath. Nuestra tecnología patentada PurePath captura y analiza automáticamente las transacciones de principio a fin, en todos los niveles de la pila tecnológica, de su aplicación, sin cambios en el código, desde el navegador, hasta nivel de método o base de datos. Es decir, hasta los backends. Es decir, esto nos va a permitir trazar cada transacción desde el clic del usuario final hasta el propio backend. Y el tercer ingrediente que vemos aquí en la pantalla justo al lado del PurePath sería el SmartScape que hemos mencionado antes, que es básicamente lo que hace Dynatrix es mapear automáticamente todos los datos de observabilidad en un modelo totalmente conectado y en tiempo real, que representa el entorno que se está analizando. Esto es lo que denominamos SmartScape. Esto es importante entender porque Dynatrix no se limita a volcar un montón de métricas, registros de logs y trazas en un data lake o algo similar, sino que descubre automáticamente todo lo que se está ejecutando en el entorno y entiende las relaciones y dependencias de lo que está descubriendo. Es decir, Dynatrix sabe cómo está todo interconectado con este modelo y es posible aplicar la inteligencia artificial de una manera significativa y fiable sobre este modelo porque está totalmente actualizado en tiempo real. Esto precisamente me lleva al cuarto ingrediente que sería nuestra inteligencia artificial que se llama Davis. Es un asistente de inteligencia artificial que evalúa constantemente lo que ocurre en busca de anomalías o de problemas que sucedan en nuestro entorno, en nuestro SmartScape. Os mando en cinco minutos. Gracias. Lo hace de forma inmediata. Detecta los problemas sin necesidad de configuración, explica automáticamente cuál es la causa probable del problema y junto con el impacto para el negocio para que veas cuántas personas están experimentando este problema, saber quiénes son y cualquier situación. Seguro que a vosotros os ha pasado alguna vez que habéis tenido un problema, que habéis detectado un problema, que no sabéis si ha afectado a los usuarios, a qué aplicación o a qué conjunto de aplicaciones, a qué servicios y las herramientas no las han detectado. Es decir, no las han detectado. Seguro que os ha pasado alguna vez. Y bueno, es un escenario que ocurre bastante a menudo y es donde Davis aporta esta visibilidad. te va a decir cuál es la causa del problema, la causa origen, no solo el problema, sino cuál es la causa origen. Esto es gracias a nuestra inteligencia artificial basada en causalidad. Bien, y ya viendo esta anomalía, esto sería un ejemplo, es decir, cuando ha sucedido un problema con su causa raíz, pues ya podemos incluso automatizar, ir a automatizar nuestra IT. Es decir, Davis reconoce la causa raíz y elimina todo el ruido de tormentas de alertas, nos sitúa en una posición ideal para automatizar la remediación de este problema. Es decir, si conocemos la acción correctiva, por ejemplo, reiniciar un servidor, revertir un despliegue de código erróneo, cualquier, levantar una instancia adicional en caso de un throughput inesperado, esto nos aporta un nuevo valor. Es decir, no solo nos va a detectar un problema, sino que nos va a permitir ejecutar de forma inteligente una corrección. Y ya pues también además nos permite interconectar todo nuestro sistema con nuestro ecosistema existente de aplicaciones. Es decir, si tenemos ServiceNow, por ejemplo, como CMDB, pues poblarla de CIS, etcétera, etcétera. Es decir, no solo es lo que descubre, sino que además nos integramos con el resto de nuestro ecosistema, lo cual nos hace ser una herramienta que puede ser el centro neurálgico de nuestra IT. Y bueno, el último ingrediente ya para finalizar nuestra receta sería la hiperescalabilidad, que bueno, pues nuestra herramienta se usa a diario para supervisar los entornos empresariales más grandes y exigentes de todo el mundo. Pero esto no es la única forma de pensar en hiperescala. Dainetrix también ofrece hiperescala cuando se trata de la adopción y el éxito de los clientes. La mayoría de las herramientas de monitorización suelen ser utilizadas solo por dos o tres personas que intentan dar soporte a las necesidades de toda una empresa. Pero esto no escala. Entonces, lo que queremos lograr con nuestros clientes es que tengan un nivel de uso y una adopción radicalmente diferente. Es común tener en nuestros clientes más de 100 usuarios en Dainetrix, obteniendo valor cada uno en función de su rol. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos más de 300 empresas que utilizan, que hay más de 20 personas utilizando Dainetrix. Tenemos aquí incluso 15 empresas que tienen más de 500 personas diferentes, incluso cuatro. Tienen aproximadamente mil personas accediendo a la información que le da Dainetrix. Es decir, fijaros la cantidad de personas que tenemos, es decir, de usuarios potenciales. Y luego, finalmente, también obtener información sobre cómo está rindiendo nuestra aplicación en la capa usuario. Es decir, tener la observabilidad completa, como decíamos, de lo que sucede también en nuestras aplicaciones es algo fundamental. Y ya concluyo. Simplemente diciendo que el proyecto de OpenTelemetric que mencionaba antes es una manera de extender también nuestro producto hacia nuevos lenguajes que en principio no tienen por qué estar soportados o nuevas tecnologías que están saliendo servicios en cloud. Entonces, Dainetrix apoya este proyecto y de hecho, en el momento en el que salga, es decir, Dainetrix incorporará esta información de forma automática a través de nuestros agentes. Entonces, básicamente, esto era lo que os quería contar. Os espero mañana en el workshop donde veremos esta magia en funcionamiento en Fuego Real. Y nada, quedo a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta que haya podido surgir. Muchas gracias. Si quieres, podemos comenzar con el turno de preguntas, José Manuel. ¿Te parece bien? Sí, gracias. Me parece bien. Vale. Pues la primera de ellas es ¿se puede importar y exportar datos? ¿Dónde se podrían alojar? Y esos datos que sí se pueden exportar ¿se podrían anonimizar los datos según la ley? ¿Vale? Sí, es una... Bueno, son varias preguntas, son muy buenas además. Es decir, sí, estamos adscritos al estándar de Open API, es decir, prácticamente cualquier métrica que está en Dainetrix es accesible de vía API. Es decir, lo podemos exportar en varios formatos, en JSON, en CSV, etcétera, etcétera. Y efectivamente también los datos por efecto en Dainetrix están anonimizados, salvo que nosotros agreguemos información. Es decir, queremos, por ejemplo, identificar la sesión del usuario con su login. Entonces, pues aparecería efectivamente esa información. Pero efectivamente también se puede anonimizar. O sea, si se puede eliminar vía API incluso, puedo eliminar toda la referencia personal. Pero en principio, out of the box, el producto es completamente anónimo, es GDPR Compliance y de hecho, bueno, pues la Agencia Europea de Seguridad es cliente nuestro para que veáis el nivel de seguridad y de confidencialidad que cumplimos en los más altos. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Si quieres, pasamos a la siguiente. Sí, gracias. ¿Es necesario etiquetar el código de alguna manera para que las trazas lleguen a Dainetrix? Independientemente del lenguaje. Sí, también es una pregunta muy interesante. Es decir, esto es algo bastante típico en los sistemas de observabilidad. Lo que tenemos es que meter tags o etiquetas en nuestro código de paso por aquí o, es decir, leyendo la base de datos, etcétera, etcétera. Esto en Dainetrix no es necesario. Esta es la gran ventaja de Dainetrix también. Es decir, las trazas distribuidas son automáticas, simplemente desplegando un agente. cuando el agente detecta una tecnología de las que podemos monitorizar, automáticamente va a inyectar una librería que va a etiquetar el código de forma automática por nosotros, lo cual es una ventaja tremenda porque nos permite tener esa trazabilidad de la que hablábamos al principio out of the box sin necesidad de tocar nuestro código y que se va a adaptar según vayamos cambiando el código va a ser automático. Necesito que los desarrolladores estén actualizando esas trazas que se pueden olvidar o que pueden incluso quedar desactualizadas. Entonces, Dainetrix lo va a hacer automáticamente por nosotros. Perfecto, pues muchas gracias. Vale, si quieres pasamos a la siguiente que sería ¿cuáles son las ventajas de Dainetrix sobre las soluciones tipo New Relic o Elastic para el stack de Microsoft? Muy bien, la persona del .NET Framework y Core. Vale, sí, sí, también es una magnífica pregunta. Pues básicamente lo que hemos comentado en alguno de estos ingredientes básicos, el primero y para mí más importante es la inteligencia artificial. Tenemos una inteligencia artificial determinística que es algo fundamental porque no solo nos va a decir oye, tengo un problema en Java o en .NET como se está diciendo ahora, como era la pregunta de .NET, sino si el problema es subyacente porque tienes un problema en la infraestructura o si tienes un problema en la capa de usuario, todo esto Dainetrix lo contextualiza y lo va a ofrecer de forma unificada en lo que llamamos un problema. no nos va a dar eventos sueltos disjuntos, o sea, cientos de alertas, o sea, está fallando el .NET, está fallando también el servidor, o estoy teniendo un problema de rendimiento a nivel de usuario. O sea, todo esto si está relacionado Dainetrix lo sabe, lo correlaciona y nos lo empaqueta en un solo problema. Esto es algo para mí diferencial. Lo siguiente diferencial es la manera de despliegue rapidísima, o sea, sobre todo si estamos en un entorno de AKS, por ejemplo, de Kubernetes con Azure. Va a ser inmediato el despliegue sin necesidad de andar modificando contenedores, sin necesidad de saber qué componentes tengo que monitorizar, simplemente despliego la gente y ya está. Dainetrix se va a ocupar de esto por mí. Perfecto, perfecto. Mira, la siguiente es una que yo también te quería preguntar sobre el modelo de costes que tiene tu solución. Es decir, el modelo de costes es por ingesta, se licencia por server y ya estás personal también a cuenta de esto, ¿cuál sería el modelo como tal de licenciamiento? Sí, bueno, tenemos el Dainetrix y licencia en base a tres criterios. El primero, para monitorizar los servidores, se licencia lo que llamamos host units, que serían unidades, son unos puntos, unas unidades que tengo disponibles que son para que en base a la memoria, es decir, 16 GB de RAM son un host unit. Si son 8, es medio host unit. Si son 4, es un cuarto. Si son 32, son dos. Es decir, entonces, yo compro una serie de puntos y en función de esos puntos, imagínate que tengo 100 host units, pues si tengo servidores de 8 GB de RAM, pues te podremos monitorizar 200 servidores con esos 100 host units. El segundo factor sería para monitorizar la experiencia de usuario, que es lo que llamamos DEM units, Digital Experience Management. Lo que hacemos es monitorizar tanto monitorización sintética como experiencia de red de usuarios y como session replay. Todo esto también es un saco de puntos que cada vez que hay una visita de usuario se va restando de ese saco de puntos. Es decir, se cuenta por visitas o por número de ejecuciones de scripts sintéticos, por ejemplo. Y finalmente, tenemos otro criterio que es el de DDEUS que es basado en ingesta, como decíamos, que sería Davis Data Units cuando yo importo información de sistemas externos a Dynatrace para integrarlos dentro de mi visibilidad a IOPS y enriquecer mi sistema. Entonces, esto lo que haría es, también es una serie de puntos que van consumiendo 0,001 punto de estos por cada métrica que estoy, por cada datapoint de métrica que estoy ingestando. Es decir, que serían los tres, estos serían los tres criterios. Básicamente, a muy grandes rasgos. Perfecto, muchas gracias. Vale, pues nos preguntan por aquí que cuál es la diferencia entre Machine Learning y la inteligencia artificial basada en causalidad. Sí, esto es... Lo que has estado contando, sí. Sí, creo que ya he contado algo previamente en alguna de las otras preguntas. Es decir, la diferencia básicamente en Machine Learning lo que hace es aprender el comportamiento de una métrica, simplificándolo mucho. El momento que esta métrica se sale del umbral, lo que lo detecta es lo que se llama una anomalía, pero no busca causa, simplemente te dice oye, aquí tienes una anomalía y la métrica ha violado el umbral. ¿Vale? Una inteligencia artificial determinística lo que va a hacer es no solo saber que se ha violado el umbral de esa métrica, sino buscar la causa de esa violación. Entonces, va a empezar a recorrer este Smart Skate que veíamos antes en profundidad y en amplitud buscando cuál es el origen de esa anomalía. Imagínate, un problema de tiempo respuesta pues no va a buscar solo en el servidor de aplicaciones o el servidor web, sino va a buscar también en el servidor donde se está ejecutando, a ver si está saturado, tiene problemas de memoria, el de CPU, a ver si es un problema de la red, a ver si es un problema también de un servicio al que estoy llamando, o sea, no está en este servicio, pero la causa es un servicio de terceros al que estoy llamando. Toda esa exploración la va a hacer y eso es lo que ofrece una inteligencia artificial determinística y es un punto diferencial. Perfecto, pues muchas gracias José Manuel. Creo que nos hemos quedado ya sin tiempo, no se quedan en el telintero, creo, así que solo me queda darte las gracias a ti y a todos los que nos están viendo y un saludo a todos. Muchísimas gracias que tengáis. Que tengáis buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!